Vamos a los mundialitos Uy Mira tío, mira, 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 mira tío Pero que barbaridad Pero en las curvas hay que frenar Cabrón Cabrón Se lía, eh Nos volvamos Encima la tenés puesto a alcanzar Cuidado, Happy Uy, que me salía, Happy Que el agua Uy, 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 uy Me he tirado tan abajo Vamos, Happy Uy, uy, uy Madre mía, está Si no, freno Si no, me han quitado la madona El banco está aquí Me ha quedado la noche, está así ¿Qué te lo digas? Uy Nequi Uy, me creía que te habías caído, Nequi Me creía que no había Me cago en el moho y me cago en todo Me creía que no había llegado Uy, uy, uy Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Qué dices Que yo que me ha dejado ahí, Nequi Que me ha dejado ahí, Nequi Que cabrón, que me ha dejado ahí No, perdón Perdón a ti Encima no llega Me ha dado un besito de marda No, no Happy no, Happy no Que me ha dejado el Nequi ahí antes Uy si tenías que subir el levanto al morro todo era pasado seguro que van si yo lo tenía subido y tú me ha dado el toque y se ha bajado y si me ha bajado difícil es que el modo igual en carreras con saltos para alcanzar bueno me queda quinto aquí ahora me cogerán porque hemos frenado mira gracias gracias porque yo no sé que me ha pasado que me como la mierda esa que hace esto dejando yo toda la calle libre claro porque sabía que la culpa era derecha pero tranqui había frenado que dice dos vueltas tío la gente guarda que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Vamos patinando, vamos patinando Y ahora se pasa ¡Venga, hambre! No llego, por debajo Es que es una mierda, tío Esto es una mierda, sí Vamos, vamos Tío, ¿dónde va este? Vaya torta Bueno Bueno ¡Vamos! cuyo cuidado ap No ves a pila que ha formado, no ves a pila que ha formado, tío, tío, no ves a pila que me ha formado, tío, me ha quitado, me ha quitado, me ha quitado, ya verás las próximas carreras, como me ha revoleado, voy a quitar el cansado con carreras de salto, cabrón, que he quitado, que mamón, pero no me acordaba del bidón tampoco, que guardada, si, 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 no me importa, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti,